¡Suscríbete al canal! Más bien sufriendo que sentada. Permíteme que te diga que no son dos, sino dos y medio que faltan, porque dejamos el tema social, todavía no di la solución. La pobreza, sacar a los ciudadanos de la pobreza es posible, pero hay que combinar algunas cosas. No es regalándole dinero a los pobres, porque si tú le regalas el dinero a los pobres, le alivia la pobreza un día, pero no se la alivia definitivamente. Le das el pescado en vez de enseñarlo a pescar. Entonces el tema es la educación, y sobre todo educación para calificarlos, para que la gente se convierta, los jóvenes sobre todo, tengan competencia para asumir los trabajos productivos modernos, que las inversiones de las que hablamos cuando hablamos del tema económico, van a generar oportunidades de trabajo, pero tienen que tener una preparación. En este momento se calcula que hay más de dos millones de jóvenes venezolanos que ni estudian ni trabajan. No estudian porque el sistema educativo los aburrió, porque no tenemos un sistema educativo moderno, de calidad, atractivo para los jóvenes. Y no trabajan porque no estudiaron y no aprendieron a hacer nada útil. Entonces, ¿qué hay que combinar? Inversiones que generen empleo y educación que prepare a la gente para asumir los cargos bien pagados, bien remunerados, y entonces esos muchachos podrán llevar dinero para su casa y mantener la vida familiar con niveles de dignidad. El cuarto tema, el cuarto lado de la pentacrisis, es el lado cultural. En Venezuela, por muchos años, incluso antes de este ciclo, ha prevalecido la cultura del rentismo petrolero. Es decir, los ciudadanos en Venezuela confiamos en que el Estado se ocupe de nosotros, porque como se supone que este es un país rico, porque tenemos petróleo, la riqueza de los venezolanos la administra el Estado, el Estado se ocupará de nosotros desde la cuna hasta la tumba, que el Estado se ocupe, el estatismo. Esa cultura tiene que ser sustituida por una cultura de la responsabilidad de los ciudadanos, que los ciudadanos tomemos conciencia de que no es el Estado el que tiene que resolvernos nuestros problemas, el Estado tiene un papel muy importante que cumplir, que por cierto no está cumpliendo, pero somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que producir, que participar, que propiciar una sociedad más rica y más progresista. Y finalmente, el quinto lado de la crisis, de la pentacrisis, es la crisis moral. Hay una crisis terrible de valores. Yo creo que incluso este punto que menciono de quinto podría ser fácilmente el primero, porque es muy grave la crisis de valores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la facilidad con que se mata gente, con que se viola el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esa cultura de la muerte, la cultura de la violencia, la cultura de la corrupción, corrupción ha habido siempre en Venezuela, nunca habíamos tenido tanta corrupción como en este momento. Y es de alguna manera comprensible. Nunca un gobierno en Venezuela había tenido tantísimo dinero como han tenido los gobiernos en los últimos años. Y nunca los gobiernos habían tenido tan poco control. En los años del bipartidismo ADECO-PEI, cuando los ADECO estaban en el gobierno, COPEI tenía manera de controlar el gasto. Y cuando COPEI estaba en el gobierno, los ADECO controlaban que no se cometieran. Y sin embargo, se cometían. Se ponían de acuerdo muchas veces y se ponían de acuerdo lamentablemente. Para repartirse también. Y eso fue algo que contribuyó a la caída del sistema democrático. El bipartidismo. Pero en este momento, porque lo curioso es que los que gobiernan desde hace tres lustros a este país, tres lustros largos ya, no han inventado problemas nuevos. Lo que han hecho es agravar exponencialmente los problemas que dijeron que iban a corregir y que venían del bipartidismo ADECO-PEI. Ahora, doctor, hecho este diagnóstico, ¿qué expectativas hay de que pueda haber cambios profundos de verdad en Venezuela? Porque aquí estamos hablando de poder. Esas personas que usted menciona en tres lustros han acumulado mucho dinero y mucho poder y no lo van a soltar tan fácilmente. ¿Usted cree que estas elecciones podrían de verdad abrir la puerta a algunos cambios o todo va a seguir igual? Yo creo que es muy importante que se construya, y esto creo que es una asignatura pendiente todavía, que se construya una alternativa seria, confiable, que cuente con la confianza y el respaldo de la abrumadora mayoría de los venezolanos. La que hay ahora no tiene esos atributos. Yo creo que no tenemos alternativas. Es decir, en este momento la oposición es oposición, pero no es alternativa. ¿Qué llamo yo alternativa? Algo más que oposición. Algo que le presente al país las ideas claras y concretas y precisas de qué es lo que van a hacer. Pero ellos dicen que tienen. De hecho, todos los partidos, uno que otro tiene alguna propuesta. Qué bueno sería. Yo como ciudadano manifiesto mi preocupación porque no lo veo del todo. A mí me encantaría ver que tengan claridad en qué van a hacer con el petróleo, en qué van a hacer con el modelo rentista petrolero, porque el problema no es cambiar un presidente. Yo me acuerdo que mucha gente decía hace unos años, con que se vayan los adecos y los copellanos, el país se compone. Pues nos fuimos o nos fueron los adecos y los copellanos, y resulta que no solamente no se compuso, sino que se agravaron los problemas. Después yo oí a mucha gente que decía, si se va Chávez se arregla todo. Bueno, el buen Dios dispuso que se fuera Chávez y no fue para mejor, sino para peor. Las cosas se han empeorado muchísimo. Ahora dicen que se vaya maduro y todo va a mejorar. Yo no creo. Yo creo que hace falta un esfuerzo muy grande por modificar muchas cosas en el país, comenzando por lo que he llamado, que es el modelo rentista petrolero, construir una economía diversificada, atacar el tema de la crisis cultural y crear una cultura de la participación, de la responsabilidad, de la ciudadanía. Vamos a volver sobre este punto después de esta pasión. Cómo no, con mucho gusto. Conversamos con Eduardo Fernández, abogado, político, opositor y una persona que ha estado en el tapete en los últimos años y ahora actúa desde el punto de vista de la crítica para los dos lados, la oposición y el gobierno. Esto es Análisis Venezolano y regresaremos en breve con ustedes. Quality Engines Te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos Toyota Camry 2012 4 cilindros Radio con pantalla 63.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por 220 dólares al mes Toyota Corolla Sport 2013 Paquete deportivo Rines de aluminio 58.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes Volkswagen Golf 2012 Versátil Bueno en gasolina 60.000 millas 60.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo por 193 dólares al mes Si mencionas este anuncio Te regalamos un set de alfombras Y un GPS con la compra de tu vehículo Recuerda Nosotros somos el banco Si tienes crédito en Venezuela Tienes crédito con nosotros Quality Engines Ven a descubrir El paseo de las artes Un oasis de buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos A partir de las 6 de la tarde Y por solo 5 dólares El paseo de las artes Un espacio único en Doral Baracars Rental Car Alquila fácil Alquila seguro En el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos Y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS Y la silla para tu bebé Te buscamos Y te dejamos personalmente En el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars En Twitter Baracars Rental Car Delimperio.com Tu portal de entretenimiento Todo sobre los mejores eventos En el sur de Florida Entérate de lo que viene Porque en delimperio.com Lo tenemos todo Teatro Fiestas Conciertos Moda Música Y cine Búscanos en delimperio.com En Instagram Arroba delimperio Delimperio.com Música 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 Música